Vi la película que me recomendaste en uno de los programas anteriores que se llama Mary and Max. Ah, ¿la viste? La estuve buscando, sí. La encontré en el lugar menos esperado que es Facebook. Yo nunca... Sí, la verdad nunca pensé que la encontraría tan fácil en Facebook. Y de hecho la encuentras como película animada que trata el autismo. Así la encuentras, así la encuentras. O sea, no la encuentras como Mary and Max. Y la encuentras en inglés, con subtítulos en español. Bueno, para la gente les decimos que Mary and Max es una película de cine independiente, animada, que habla de dos amigos. Básicamente, son dos amigos, pero ¿qué pareja de amigos? Una niña, una niña como de unos 10 años por ahí, que vive en una parte de Gran Bretaña y que, bueno, tiene un problema. O sea, claramente tiene un problema para socializar, tiene un problema para relacionarse con los demás. Y decide mandar cartas al otro lado del mundo. Y al otro lado del mundo se encuentra con alguien idéntico a ella, pero es un hombre de 40 y pico años, que no se ha casado, que vive solo en un apartamento en Nueva York. Que tiene un trabajo horrible y que básicamente también tiene un problema idéntico al de ella, ¿no? Que es un hombre que no puede socializar, que no puede hablar con una mujer. No puede tener una relación amorosa porque está como muy en su mundo. Bueno, amistosa, se comprueba que puede llegar a tener, pero a la distancia, mediante cartas, ¿no? Entonces, él le responde una carta al otro lado del mundo, ¿no? O sea, se la manda. Y ya, no cuento más porque si no destrozo la película. Nada más diré cómo la película define... Ya, hasta lo anoté, güey. Lo anoté porque si no se me va a olvidar. Sí, ya dice acá. Es que, güey, cuando estaba viendo la película dije, Dios mío, el que hizo esto es genial, ¿no? Definen a Mary, la protagonista. Ya nada más cómo la definen. Dice, los ojos de Mary Dinkel eran del color de un charco de lodo. Su marca de nacimiento de color excremento. O sea, así introducen al personaje. Sí. Así lo introducen. Es la forma más cruel de introducir a un personaje que es una niña. Y también era color cartón húmedo. Bueno, sí, pero... No sé, se me hizo como un poco extremo. Y luego hay otra frase que me gustó mucho que decía... Que le decía el señor a la niña, ¿no? Le decía... Mi madre me decía que los hijos venían de los huevos puestos por rabinos. Si eres judío, si eres cristiano, los ponen las monjas. Y si eres ateo, son puestos por prostitutas solitarias. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y me daba risa, me daba risa. Pero, coño, era muy oscuro, ¿no? Y así es toda la película. O sea, realmente es una puta tragedia lo que le pasa a los protagonistas. Pero es gracioso, es verdaderamente entretenido y gracioso. La animación es... No sé, me recordaba a El cadáver de la novia. Me recordaba a películas de Tim Burton, por ese estilo. Pero más tétrico, ¿sabes? O sea, más oscuro. Y, bueno, el tema de lo que tendría que ver con el autismo. Con este tipo de personas que viven muy ensimismadas. Que viven en su propio mundo. Pero que son buenas personas. Solamente que no pueden tener ese contacto con el mundo exterior. Es muy recomendable. La pueden encontrar en Facebook. Por el usuario desconocido que la haya subido. Y también, yo creo que la pueden encontrar igual en... Yo creo que está en Movie, en ese tipo de plataformas. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Es de lo mejor que he visto. No me lo esperaba. Y te digo, por eso anoté estas frases. Porque dije, es que esto lo tengo que anotar, si no se me va a olvidar. Me gustaron mucho esas dos frases. Qué bueno que la viste. Es una peli que yo tampoco había visto. De hecho, me la enseñó mi pareja. Cuando le dije que vi Anomaliza, me dijo, hay que ver esta, te va a gustar. Y yo dije, ok. Y la vi y dije, güey, qué pedo con esta película. Es una comedia. En realidad es una comedia dramática. Pero dramática, cabrona. O sea, la peli te hace reflexionar ante muchas cosas y te puede hasta dar depresión por verla. Está muy cabrona. Está muy, muy buena. De hecho, es una peli muy triste. Pero curiosamente da risa en muchas partes, ¿no? Nosotros la tenemos en original. La compramos en un Friday Shark, creo. Y creo que también la pueden encontrar en Mercado Libre. Pero no sé cuánto cuesta. Pero bueno, este... Es muy buena. Muy, muy buena. De hecho, no tiene traducción. Tú mencionaste que está en inglés con subtítulos. No tiene ningún tipo de doblaje. Nunca la encontramos doblada. Este... Y... A mí me gustó mucho el tema, ¿no? El tema de estos dos amigos. Que en realidad se van haciendo amigos por el medio de las cartas. Y cómo va avanzando su amistad hasta... Bueno, hasta el punto del deslace, ¿no? Que sí, sí, se cuenta más. Pues se despelea toda la película. Al final de cuentas. Este... Pues mira, ya está en Facebook. La voy a volver a ver. ¿Cómo la buscaste? Está. Búscala en... En Facebook probablemente la vas a encontrar como... Película de autismo. O película animada sobre autismo. Algo así aparecía. También puedes buscarla como... Como Mary Max. En... O sea, Marian Max. En Google. Y le pones... O sea, videos. Me apareció así. Primer link. Un link de Facebook. Un link de Facebook. Ah, va. No, mami. Es que chido que la viste. Sabía que te iba a gustar. Sí, está muy cabrona. No esperaba nada. Nada. O sea, no me esperaba nada de eso. Me esperaba una película más convencional. Me gusta el inglés que usan en la película. Porque la niña es británica. Entonces... Para los que están aprendiendo otro idioma. Es muy delicioso escuchar eso. Escucharlo. Sí. Es que es increíble, ¿no? O sea... Y la diferencia entre los dos. Porque el inglés... Claro, porque él es de New York. Ajá. Es un inglés así bien... Viene un estadounidense de nombre. Y callejero. Ajá. Exactamente. Y la ley es como más... Formada. Refinado. Es un punto más elegante. Ándale. Sí, sí, sí. Es muy buena. Sí. Está muy buena. Y los chistes. Sobre todo los momentos graciosos, ¿no? Que digo, si te quedas con eso, igual y no te deprimes. Pero es que también lo tienen que hacer, ¿no? Porque si la película fuera muy dramática como Anomaliza... Que ese es uno de los defectos de Anomaliza. Yo siento que Anomaliza le... Tiene momentos demasiado dramáticos. Sí. Pero está muy buena también Anomaliza. Y se parece, de hecho, a Marion Jackson. Parece bastante. Sí, pues ves que lo mencionaba ese día. Pues chido, chido. Me dio alegría que la vieras. Véanla en Facebook. Y si no la ven en Facebook, cómprenla. Está muy barata, la neta. Como es una película independiente, si la pueden comprar barata. Yo creo que no supo, creo que ciento diez partes. Por favor. No. 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 No.